Pero también estamos claros que ustedes hacen acciones para montar, poner zozobra ante la población, escuchen, nosotros venimos a decirles que se abstenga, esto va a salir, esto va a salir porque esta es una violación, vienen a mi casa a pedirme que yo quite, lo que yo quiero poner en mi casa, lo que yo pienso, va para adentro, aquí no estamos en país libre, pues si, es que los murales se hacen para verlo yo en el cuarto, lo que dice es la verdad, le estoy mintiendo, le estoy mintiendo, lee aquí, aquí dice que somos libres de hacer lo que queramos, estemos en un país libre, se supone, lea señor, lea, decía mi abuelo que en paz descanse, lea mija, para que no le den atol con el dedo, aprenda, pónganse a leer, yo no repito como lora, yo leo, por eso a mi no me ven, que ando ni en reunión, no, lo que hago, lo hago porque yo quiero y siento, a mi la policía,